Hola amigos que tal, bienvenido al canal, bienvenido a otro capítulo de Elder Scrolls, la pasión de Morrowind. Seguimos con las misiones principales, continuamos con el elitma divino y tenemos que ir al palacio de Vivek para ver qué es lo que tenemos que hacer al momento pues damos este nivel 3 de hechicero y bueno no hay mucho que hacer pero quisiera que el camino consiguiera una vara mágica para el hechicero porque ahora tengo una espada porque así fue como empecé y no tengo muchas cosas, estoy básicamente completamente como un novato pero una vez, seguimos a donde empecé y bueno vamos a seguir por aquí vamos a ver cómo se ve todo esto, más o menos este es un caballito como ese muchacho. ¿Poy esto de Grêmio de Luchadores? No. Ok, si llegamos a Vivek. ¿Qué es esto? ¿Listo para la aventura? Este, el clan de Vigiladores está buscando personas con corazones fuertes para combatir a la amenaza de los Dedrix. YouTube busca a Aeser en San Deline's Canton today. Ok, ok. Ok, soy un folleto de Grêmio de Luchadores, listo para una aventura, este, el clan de luchadores está buscando gente fuerte para combatir el problema de Dedrix y hay que buscar al Aeser en St. Deline's Canton hoy. No sé cómo pronunciar esto, pero no es bien. Tengo que encontrar a César en el Grêmio de Luchadores. No está bien y todo, pero... Déjame ver, yo no quiero hacer eso, quiero... Este quiere que se la enfoque. Este quiere que se la enfoque. Este quiere que se la enfoque. Bueno, mirá cómo se ve esta gente, tienen mejoras amaduras que yo y todo. Tengo que mi porquerita aquí. Entrar al palacio de Lord Vivek. ¿Dónde está el palacio? ¡Wow! Mirá la mudra a este hombre aquí. Está fea, pero no está nada muerta acá, hijo de él. Y este es otro jugador y mira cómo tiene su montura aquí. Yo estoy pobre por el momento. Ok, ¿cómo llegamos allá? Vamos por aquí. Ya creo que es por aquí. Ya está, ahora creo que voy bien. Nada más que la gráfica ha sido un poquito rara del palacio. Parece que no ha rendido bien todavía. Como que la tortura se ve rara. Ya va mejorando un poco, pero ahora sí se arregla. Esto estaba raro. Ok, sacar y va hasta la entrada del palacio de Lord Vivek. Vamos, vamos, vamos. Y ahora vamos a entrar aquí. Aunque supongo que hay que estar lotando de Spivek. Esta es la persona que me ayudó en la tumba, mi señor. Señor Vivek, no necesitamos la ayuda de este... Outlander. Oh, hush, Archcanon, Tarvis. Los Outlanders tienen su utilidad. Y esta es la persona que me intriga. Como tú dices, estaré en mi oficina si me necesitas. Estaba adelante, amigo de Laval, y déjame hablar. El canon Laval dice que lo ayudaste en su misión. Como he escrito, el que ayudó a mi amigo, es mi amigo. A pesar de las preocupaciones de Archcanon, es mi amigo. A pesar de las preocupaciones de Archcanon, yo te doy la bienvenida con sinceridad y te hago la siguiente pregunta. Nos podrás ayudar más, Outlander. Entonces aquí tenemos que decir qué tipo de ayuda necesitas, Lord Vivek. Yo tengo Ordinators y Armagers a mi disposición. Vast armies de seguidores y precios dedicados. Lo que no tengo, por ejemplo, es una nueva perspectiva. Lo que no tiene es una perspectiva fresca. Otro punto de vista, básicamente. Entonces estoy diciendo si yo podría poner al lado mis metas personales por un tiempo. Y convertirme en los ojos y oídos de un dios. Y entonces, la respuesta que tenemos aquí es, por supuesto, lo vive. Yo puedo darte un punto de vista diferente, básicamente. No le decimos adiós. Pero vamos a darle esta opción aquí. Bien. Necesito asistencia para investigar un fenómeno extraño que el Ancestor confirmó puede ser un problema. Empezaremos con un ritual simple divinación. Archcanon Tarvis puede decirte lo que necesitamos para entrar en este misterio. Bien, vamos a empezar a investigar un fenómeno extraño que mi ancestro ha confirmado que es un problema. Vamos a empezar con una simple divinación. Espera, no. Dice, vamos a empezar con un ritual simple, una divinación que Archcanon Tarvis no puede decir que necesitamos para investigar este misterio más. Y entonces, pues, las opciones que tenemos aquí es, este, creo que él no quiere ayudar a nosotros. O, cuando llegamos por primera vez, vi una visión de Asura. Y entonces también, por último, este, que si lo que dijo el Ancestro fue útil. El Ancestor es la persona que vimos en el capítulo anterior que estaba flotando ahí, que era un fantasma. Pero vamos a decirle la segunda opción aquí y a ver qué dice. ¿El Príncipe Daedra? Supongo que los mismos eventos que me preocupan a mí, podrían interesar a Azura. Aunque ella podría ser tan fácilmente la fuente de estos problemas. La montaña roja. ¡El Príncipe Daedra! Y luego hay... Bueno... Hablaremos más sobre eso cuando regreses. Ahora vamos a decir que... Esta es la respuesta, la respuesta de él es, este... El Príncipe Daedra. Pues supongo que los eventos, este... Que me interesa, también le interesa a él. Y, básicamente, puede ser el... La razón de los problemas que estamos teniendo. La montaña roja. Los brados Daedra. Y otras cosas. Bueno, este... Mejor hablamos de eso después cuando tu regreses. O no. Básicamente no nos lo está diciendo mucho. Entonces, vamos a decir aquí que él... Aquí hablamos de la opción anteriormente Que podemos decir que no creemos que Arcanon quiere nuestra ayuda Vamos a ver Básicamente está diciendo Que la situación Es tan grave Que es el Arcanon Que ya no lo puede manejar Y es un sirviente leal Él va a hacer lo que él diga Y le va a decir a él Que necesita nuestra ayuda Y después dice que Encontremos al Arcanon en su oficina Y nos va a decir Cómo procede para el siguiente paso La otra opción Que creo que va a hacer la última Es preguntarle desde que Si lo que dijo el Ancetrofe útil El Ancestro me aseguró Que una fuente de poder Queda la misma Y que lo demás Dejamos que el arcanon en la mente Y solo hablamos cuando la fruta crece Cierto Necesito más información En estas cuestiones Así que la necesidad Para el ritual de divina El Ancestrofe útil Así que el Dice Que lo que dijo el Ancestro Lo asegura es Que hay un tipo de poder Que está seguro Y entonces por lo demás Pues tenemos que investigar Para ver Qué es lo que Encontramos Y por eso necesitamos Hacer la adivinación Para tener más información De cuáles son los problemas Que van a ver en el futuro Así que Vamos a decirle a Dios Ahora tenemos que buscar Al Arch Cannon Tarbus Vamos a ver Aunque ahora el lugar Se ve más claro Porque ahorita no había Cargado por completo Y sería un poquito raro Bueno Vamos a salir Ah Outlander Lord Vivek Trusts too much To put his faith In one such as you But who am I To question my god I suppose He sent you to me So I could put you to work Did he say Which task He wants us to accomplish first So dice Parece que Lord Vivek Tiene mucha fe Y confianza en ti Pero Quien sería Para cuestionar A mi Dios Entonces Que si tiene Lo enviado a nosotros Hacia él Para que nos pusiera a trabajar Y entonces Quiere saber Qué es lo que quiere Que Lord Vivek Hagamos Y aquí Pues le vamos a hablar Del ritual Que hace falta Que se haga Entonces Aquí clarifica Que si Tenemos que hacer Esto para saber Cuál es la naturaleza Del problema Del fenómeno Que molesta A Lord Vivek Entonces Escucha bien Porque no se va a repetir So Vamos a decir Aquí te escucho Despite my objections Vivek believes You were sent to help So I do my best To assist you Go to the ziggurat That's still under construction And tell the overseer That Lord Vivek Requires the blessing stone Then bring it to me In the palace So Parece que él No está de acuerdo Que ya es obvio Que ayudemos Pero Vivek Este Cree que nosotros Fuimos enviados Para ayudar So Él va a ser lo mejor Para ayudarnos Entonces Tenemos que ir Al ziggurat Que está Todavía en construcción Y decirle Al overseer Que Lord Vivek Quiere la Piedra bendecida Y después Que conseguimos la piedra Tenemos que Traerla de vuelta Aquí al palacio Para hacer A este loco Que está aquí So Aquí estamos Confirmos Que si vamos A ir para allá Atrás de la piedra Y regresar al palacio Lo dice Tú recibes Un mandado Tan simple De Lord Vivek Y Tienes muchas preguntas Para mí Pero bueno A tu pregunta Aunque estoy Ocupado Vamos a preguntarle Que es esta piedra Bendecida La piedra bendecida Funciona como un repositorio Para un Porcentaje pequeño De poder De Lord Vivek Entonces Ellas permiten Que entremos Este Áreas Santificadas Básicamente Y entonces Necesitamos Esa piedra Para poder Crear El ritual Entonces Dice ¿Por qué Lord Vivek No puede Hacer El ritual Sin la piedra? Si no No has guessed El fenomeno Interferia Con el poder de Lord Vivek De inusuales De manera Esa Sería Seguridad Para todos Si Hacer El ritual Usando La Estona Y no tomamos Un ser Recuerde Que algo Pase Mal Si Lord Vivek Tendrá Hacer El ritual Sin La piedra Básicamente Parece Que la piedra Reenfuerza Los poderes De Lord Vivek Eso vamos A decir ¿Y qué esperable Para aprender Este ritual De esta adivinación Tengo que buscar Bien como Todo así Esto Porque Esta adivinación Y ritual Para el nivel Esto básicamente Aquí dice Aunque yo te diga Tú no lo vas a comprender Este Lord Vivek Siente Cosas Que están Fuera De los Que los mortales Pueden sentir Pero Él siente Este Un tipo De perturbación En el flujo De energía Entre Wonderfield Quiere descubrir Cuál es la fuente De perturbación Que está causando El problema O básicamente Quiere descubrir De dónde viene Ese fenómeno Que está Afectando Sus poderes Divinos Creo que Tenemos suficiente Información ¿No? Ahora tenemos Que a la contrapersona A ver El que falta Ahora ¿Dónde está? Está por acá Muy bien Fijamos El signo Por allá Y vamos A ver Qué está pasando Bueno Ya llegamos Al área Vamos a hablar Con los Versíos Chiralas Se dice que este proyecto Ha sido Un desastre Después de otro ¿Cómo Ella va a completar Este proyecto A tiempo? Entonces Aquí le decimos Que Arch Archontaurus Nos envió Necesitamos Su Piedra ¿Piedra ¿Piedra de bendecida? ¿Sabes lo que pasa Si damos Nuestra Piedra de bendecida? Bueno Yo tampoco No sé Pero No nos va a poner De vuelta A tiempo Con el Schedule O Va a parar Los desastres Que siguen pasando Ella no es una persona Que se pondría De acuerdo Con el Arcanon Pero piensa Que es una Más idea Y aquí le decimos Que Lord Vivek Necesita La Piedra Pasada En Ritual ¿Lord Vivek? ¿Por qué no lo dijiste? Pero necesito De tu ayuda Antes de Puedo La Piedra de bendecida La pasión Que le lleva A la Cámbera de Consecración Colapsó Tratando A algunos de mis Arcanon Si puedes Cerrar La Piedra Puedes Puedes La Piedra Ok Lord Vivek ¿Por qué no lo dijiste Antes? Pero Antes Entonces Lord Vivek ¿Por qué no lo dijiste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste Antes? Pero primero Necesito tu ayuda Antes de Salta la Piedra Hay un pasaje Que básicamente Se derrumbó Y necesita Nuestra ayuda Para salvar Sus trabajadores Que están atrapados Si los puedes Recatar Pues ella Nos presta La Piedra Estamos de acuerdo Con ella Aprende La ayuda Recuerda Que solo Puedes La Piedra Necesita De vuelta En la Cámbera de Consecración Antes del próximo Or Nunca Llegué Esta Cámbera Constructiva En el tiempo Ok Ella está agradecida Y básicamente Nos está recordando Que la Piedra Tiene que estar de vuelta Antes del siguiente turno Porque si no La construcción Va a estar Completada a tiempo Pero no sé Por qué dice eso Porque ella no sabe Ni para qué sirve La Piedra En el tema De la construcción Del lugar Tenemos que rescatar Dos trabajadores Vamos a ver Donde están ¿Qué fue eso? Vamos a dar vuelta Por aquí A ver Que podemos hacer Ahí va uno Vamos a comer Aquí un poquito Quedamos Para limpiar Ahora podemos buscar La roca ¿Dónde está? ¿Cómo llegar Ahí arriba? Por aquí No De la vuelta Por lo que veo Aquí está Muy bien La tenemos Y ahora vamos Para hablar Con Arkano Tarvos Para la roca Solo Vámonos por aquí ¿No puedes ver Que estoy ocupado? Desde el tiempo Que llevo jugando No he visto Ningún mensaje En español En el chat Será porque estoy En el servidor Norteamericano Y en europeo Pero Me sorprendería Porque está Todo esto En inglés Ok Ya estamos En el palacio Ahora vamos a ver Qué pasa Sobre eso En la gander Entiendo que hubo problemas En la área de construcción Pero tú Pudiste salvar Un par de trabajadores Y Bueno Traiste la piedra Pues sí Ahora podemos Empezar el ritual So La colocamos aquí Escucha las palabras De la poeta Y revela La fuente De la estrés De la estrés Ok Ok Paso aquí Vamos a hablar Cuando vive aquí Entre las alertas De la estrés De la espineta Y el resultado De la rituación De la espineta De la espineta De la espineta De la espineta El ritual De la espineta De la espineta El salvaje De la espineta Donde mi reina So Decidiendo aquí entonces pues creo que acaban de resolver los misterios más grandes por accidentes sospecha de él pero no estamos seguros y después esta persona pues debería desescribir eso entonces aquí está diciendo algo pasó mal en el ritual tú crees que sabes qué fue lo que pasó exactamente que intervino con el ritual aquí dice que nosotros aprendemos de cada acción que tomamos vaya bien o mal cada resultado nos enseña algo en un sentido más grande pero para ser más específico no no aprendí nada se está hablando por hablar pero aquí decimos pero hubieron imágenes en el ritual imágenes que resultan en avenidas para investigar acertijos para resolver pero déjame decirte un secreto a lander le preocupa a un dios viviente que energía desaparece como el día y entonces te voy a buscar el diseñador que quiere decir todo su cara no me acuerdo y la oscuridad a través de la tierra ok entonces decimos no entiendo Lord Vivek escucha bien y no diga una palabra mi energía divina se desvanece el camino sea de enfermedad o maldito maldito no lo sé debes viajar a la tierra y buscar respuestas en mi nombre pero primero, gratitud antes de servicio como he escrito eso le dice escucha bien pero no le digas a nadie mi energía divina se me está yendo la está perdiendo no se sabe si es por una enfermedad o otro tipo de mal no sabe necesitamos viajar a la tierra no se sabe dónde tenemos que ir pero necesitamos viajar y buscar las respuestas para él pero como gratitud no va a dar el bastón que ya ha estado buscando no exactamente este pero en uno para empezar su ritual confirmó sus peores temores su energía divina se le está escapando y él no sabe por qué entonces pues tenemos que investigar por qué no no se está acabando por qué no lo pudo prevenir y aquí se está prevenir la energía divina como es posible para describir mis palabras como el poeta de guerrero no existe ningún lock que existe que el perro detenido no puede abrir seguí el camino de mi energía perdida y intenta descubrir la identidad de los antiguos que el antiguo que nos ha informado eso el esta vez se pronunciaron un pasaje que escribí en un supoemas que dice este no a ninguna seradura que existe que un ladrón determinado no puede abrir este sigue las pistas de mi energía nos va escapando identifica quien es el enemigo que el ancestro de los vidrios y aquí decimos tú crees que ese enemigo es responsable por la pérdida de tu energía Sol dice algo les está robando la energía, hablar con el Arch Cannon en su oficina para ver si él vio algo, necesito al que dé una buena vista para saber qué es lo que está robando la energía vamos a hablar con él mi energía divina disminuye con cada momento, pero el ritual confirmó que mi aflicción no es natural me desespero que no pudiera revelar la naturaleza de estas circunstancias malas hasta que tu confianza se haya demostrado aquí está repitiendo otra vez que su energía divina se está perdiendo a cada momento y el ritual confirmó básicamente que hay algo que se está robando su energía y se repite que no les pudo decir la situación completa hasta que confirmara que podía confiar en nosotros y entonces por aquí decimos que piensa que Arch Tarvus no confía en nosotros básicamente sí mientras que Arch Cannon Tarvus siempre ha estado cuidadoso de las ideas y ideologías que no originaron dentro del tribunal y recientemente su prudencia ha crecido un militares él es un servidor malo, por lo tanto, sin embargo su mente larga y aquí básicamente que confirma que está de acuerdo pero que también el Arch Cannon siempre ha sido carteloso sobre sus ideas ideologías que no vinieron del tribunal y recientemente pues eso ha sido aumentado más y más y más pero también él es un sirviente leal pero también es un poco ignorantemente cerrada cerrada pero ya terminamos aquí y a lo siguiente se habla con Arch Cannon pero ya este capítulo se ha hecho ya muy largo se lo viaja hasta aquí por ahora y bueno los veo a la próxima amigos dale like si te gustó el capítulo y deja un comentario a ver qué opinas si todavía te gusta la serie este hasta ahora pues estamos empezando si no hemos llegado a los puntos más intereses todavía pero poco a poco vamos a descubrir este más lo que está pasando pero anyway hasta luego activa esta esta la